Nosotros queremos hoy casi dedicar este espacio a comprobar lo que puede pasar con una tontería en el mundo nuevo de Internet. Por ejemplo, tú has hecho esto y esto lo han cogido unos chavales de Tenerife que se llaman Rudy y Ruiman y han colgado su propia versión del baile en Internet. Esto es una bola de nieve, nene. Tú vas a ver un día Zapatero bailando Paco Paco y va a ser culpa tuya. Ya verás. Hoy les hemos invitado, por favor, veniros que viene el autor a coger un avión. Lo han cogido y Rudy y Ruiman lo bailan ahora en directo en la sexta. Venga, adelante, por favor. Mira, mira, mira. Paco 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 Pac Con uno de los siete, Paco, 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 va mi cariño. Paco, 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 que es mi Paco, 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 Paco. Que son ladrones y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco, Paco, Paco. Los dos son los padres. Vale, 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 quita. Por favor, que se va la audiencia. Un aplauso para ellos, un aplauso. Venido, venido. Por favor, venidos a la asociación Friki Paco, Paco, que se está creando en estos momentos. Si podéis cerrar las piernas. ¿Se me ve un huevo o no? No, no, evitaremos una tragedia. Bueno, ¿qué tal, tíos? ¿Cómo estáis? Bien, 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 la verdad que bien. Sí, estoy muy bien. Estoy muy buena. Se ponen bien conmigo, ¿eh? Tienes tu cosa, tienes tu cosa. O sea, bueno, a ver, estáis viendo la movida, ¿no? Este hombre lo piensa en su Jaén, tú eres de Jaén, ¿no? Sí. En tu Jaén, en Tenerife, rebota. No sé hasta dónde puede llegar esto. ¿Cómo lo descubristeis vosotros? Bueno, lo descubrimos. Por internet, por internet. Por internet, ¿eh? Sí, me llevo un correo y lo vi y genial. Sí. Pegadiza la canción. Vosotros tenéis vuestros trabajos, tú eres educador, ¿no? Y tú, perdona, no sabías. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, muy bien. Con lectura de móviles y demás. Correcto, bien, bien. ¿Vas así a trabajar? Sí, a veces sí, me subo a las torres y todo así, claro, porque no, ¿no? Segurísimo. Estos dos son unos cachondos de Tenerife que ya habéis montado vuestros pollos paralelamente, ¿no? Por ejemplo, hay un vídeo que está circulando por la red donde parodiáis un videoclip de Carlos Baute y Marta Sánchez. Mira, ponlo, ponlo. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puñileta, te envío canciones de 440, te envío las botas cenando en la movida, la movida. Muy bien, eso está bien, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Esta es la negra que sale en el vídeo o...? No, no, esta no es la negra del vídeo, no, no. Ahí está es otra. ¿Qué te parecen tus colegas de YouTube? No, la verdad que sí, eso me gusta, que siga animando el Paco Paco. Claro. Oye, a ver. Que hago las gracias. ¿Qué pasa, que nos queréis sacar el trabajo a los que nos dedicamos a esto o qué? Claro, que aprovechad, ¿no? ¿Por qué lo hacéis? Dime, ¿por qué lo hacéis? ¿Para pasar el rato? ¿Para pasar lo bien? En principio, sí, para pasarlo bien, la verdad. En principio, por pasarlo bien, nos encanta reírnos de nosotros mismos, que es una cosa importante, donde todo el mundo tiene que hacerlo también, reírse de uno mismo. Sí, hombre, claro. Pero hasta ahora no se podía hacer esto, ¿no? O se limitaba a tu círculo. Ahora lo cuelgas y lo ven en todo el mundo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, seguro. Tenemos un canal que tenemos más de 100 vídeos en YouTube, se llama Estos Colonia. Y la verdad que poquito a poco hemos reunido bastantes fans y tal, y un saludo aquí para todos ellos. ¿Más de 100 vídeos vuestros? Más de 100 vídeos. ¿Qué me dices? Es más, Carlos Baute vio la parodia y estaba asustado porque dice que nuestro vídeo estaba teniendo más visitas que el propio suyo. Me dice, bueno, os llamó alguien del círculo de Marta Sánchez, ¿no? El marido creo que fue, ¿no? Sí, nos envió un correo. ¿Y qué te dijo? No, que felicitaciones y tal, que le había gustado a Marta Sánchez. Sí, pero dice que cuando te paró bien es que estás ahí, ya. Él dice que lo vio, el vídeo, que ella lo vio, pero no sabemos todavía. Estamos ahí, estamos... Yo creo que sí. El objetivo es ir a por ella ahora, a por ella, por Marta Sánchez. Hasta que no la conozcamos en persona nos vamos a quedar tranquilos. Bueno, bueno. Oye, eso es ir vestidos de otra manera, ¿no? ¿Tú crees? Así estamos bien. ¿Tú novia no va a decir nada, no? Si te ve con ellos ahora, no, ¿no? No, no, espero que no. No, no, espero que no. Se tiene que estar descojorando. Mira, Bellocés, sí, sí. Parece un trío ya. Ruiz Man, Rudy y Paco Gutiérrez. ¿Y a cómo se ve el rollo? Sí, cuidado, San Antonio. Bueno, oye. ¿Cómo se llama la página, para recordarlo? El canal en YouTube se llama Estos Colonia, todo seguido. Y, bueno, estamos muy contentos, no nos lo creemos. Bueno, que le damos las gracias a toda España, incluso a América, que tenemos fan también allí. También. Y que seguimos para adelante con todo esto. Os veo de gira ya, ¿eh? Os veo con la movida esta, ¿eh? ¿En Taconado? ¿Qué me dicen? Que la liasteis en Ámsterdam, en el Barrio Rojo, ¿no? Con un megáfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? En un megáfono iba yo cantando la de... A ver, a ver, a mover la colita. Que si no la mueves se te va a poner malita. Es un policía. Por el Barrio Rojo. Porque hay muchas colitas moviéndose por allí. ¿Y qué te dijo la policía? No, me dijo... ¿Qué pasaba, no? ¿Are you funny? ¿Are you funny? Es divertido, es divertido. Y yo, sorry, sorry, sorry. Estoy haciendo, sorry. Y se ha amenazado con tirando el megáfono al agua, ¿sabes? Pero nada. Tú tienes que decirle que yo soy de Paco Paco. Claro. Bueno, en fin, todo se irá colocando en su lugar. Chicos, pues ha sido un placer conoceros. Un placer en nuestro lugar. Porque normalmente estáis ahí escondidos en un alias, pero aquí se da la cara. Y me parece muy bien, ¿eh? Vale, muchas gracias. Piénsatelo lo de hacer algo más, hombre. Un detalle, Andreu. Sí. Te he traído un detalle de mi tierra. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué será? Estoy ya acojonado, ¿eh? Contigo. Muchas gracias. Ah, mira. Qué muchacho más majo. Sí. ¿Vosotros no habéis traído nada? Sí. Sí, sí, sí. No, no, que voy a aparecer. Tenemos algo guardado. Un interesado. ¡Hombre! ¡Aceite! ¡Qué bueno! Que me has dicho que en Cataluña no tiene el mismo caldo. No, no, no. Aquí en Cataluña no hay. Es que no hay. ¿No? Se lo ha bebido todo Joan Eloy, ¿sabes? Acabó con el vino blanco y continúa con el aceite, ¿no? Muchísimas gracias. De nada. Gracias. ¡Ole o cazorla! ¡Mucha suerte, amigos! Gracias, Tenerife. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a Policidad! ¡Nos vemos!